Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la sección de curiosidades. El día de hoy les traemos un vídeo que va a tratar de dejar en claro lo más posible qué son los power suites o trajes motorizados. Como siempre, recuerden que la información que utilizamos proviene de las novelas ligeras, mangas, extras, twitter y blog del autor. Ahora sí gente, esperamos que el vídeo les guste y que lo disfruten mucho. Mi nombre es Ezio y sin mucho más que decir, ¡comencemos! En el año 2126 había varios juegos de MMORPGs. Entre ellos había un título que destacaba inmensamente del resto, siendo este Yggdrasil. Este MMORPG enfocado a la fantasía se volvió extremadamente popular por ofrecer un altísimo nivel de libertad a los jugadores, brindando una gran cantidad de clases y razas jugables para escoger. No solo tenía eso, ya que animaba a los jugadores a aventurarse por 9 mundos colosales. Por si esto fuera poco, Yggdrasil proporcionaba efectos visuales de muy alta calidad, haciendo creer a los jugadores que este juego de mundo virtual se viera como si fuera el mundo real. Igualmente, los jugadores tenían el privilegio de personalizar la apariencia de armas y armaduras, diseñar desde cero sus avatares, crear temas visuales detallados para sus bases de gremio, etc. Mundos vastos, clases innumerables y efectos visuales impresionantes. Habían sido el detonante para que los jugadores catalogaran a Yggdrasil como el MMORPG definitivo. Sin embargo, con el pasar de los años, la popularidad de Yggdrasil iba en descenso. Su comunidad de jugadores estaba perdiendo el interés. Ante eso, los desarrolladores de Yggdrasil necesitaban meter a más personas al juego. Debían atraerlos con alguna característica que fuera sumamente atrayente, como para que un nuevo público se creara cuentas y permanecieran en Yggdrasil. En esa época, los juegos que empezaron a ganar popularidad eran aquellos orientados a la construcción de trajes motorizados, parecidos a mechas. Y luego, sus jugadores los usaban para luchar entre sí. Uno de esos juegos conocidos era Average. Era muy célebre por dejar estupefactos a sus jugadores al darles un gran grado de libertad a la hora de construir y personalizar sus mechas y de diseñar a su antojo armas muy llamativas. Tales trajes motorizados eran tan personalizables que los mejor optimizados contaban con una armadura muy resistente, alta velocidad y se jactaban de tener una alta potencia de fuego. Era esa particularidad de sorprender fácilmente a las personas por la elaboración de maquinaria futurista que tales juegos fueran afamados. Aunque estos juegos fueron contemporáneos a Yggdrasil, los desarrolladores de Yggdrasil lo tenían claro, debían conquistar a ese público amante de los mechas de combate, y para ello debían implementar los trajes de poder de su DMM o RPG de fantasía. Fue así que, en una fecha indeterminada, los trajes motorizados fueron añadidos a Yggdrasil como un ítem de artefacto para que aquellos jugadores recién registrados pudieran subir de nivel mucho más rápido. Este ítem podría ser usado por cualquier jugador, ya que no tenía restricciones de nivel o de clase. Esto llamó la atención de aquellos jugadores cuyas profesiones no estaban orientadas para el combate. Significa que al equiparse los trajes, obtenían la capacidad de lucha sin necesidad de sacrificar sus niveles de clase. Los trajes motorizados Yggdrasil de base siempre se asemejan a un gran robot humanoide blindado que contrasta con la temática de fantasía del DMM o RPG. Son manejados por un solo piloto y no se les permitía alterar demasiado su apariencia, pero todavía se aprobaba realizar ligeras alteraciones que el usuario deseara. Esa cualidad era útil en cierta medida para los pilotos. Podrían sorprender a sus oponentes, ya que no podrían distinguir las capacidades y habilidades de los trajes solo por las apariencias. Esos pequeños trucos incrementaban las posibilidades de ganar en los encuentros PvP. Estos trajes pueden utilizarse para situaciones de combate terrestre, aéreo y acuático. En la parte trasera tiene implementado un ítem parecido a una mochila donde sobresalían 6 boquillas, siendo estos sus propulsores, cada una de las cuales expulsaba una luz blanca que se convertía en un rastro parecido a la estela que deja una estrella fugaz en el cielo. Los jugadores que no estaban familiarizados con los trajes motorizados habían creído en un principio que, si esas boquillas eran destruidas, sus oponentes perderían la capacidad de volar y caerían al suelo. Sin embargo, eso era causa de un efecto cosmético y los mechas seguirían flotando en el aire. En cuanto a sus habilidades, cuentan con capacidades bastante elevadas. En primer lugar, el daño físico y mágico de los trajes motorizados era de alto nivel, independientemente de las habilidades del usuario. Lo mismo ocurría con sus capacidades defensivas y de evasión. Podían aumentar las capacidades ofensivas y defensivas del piloto y, al mismo tiempo, proporcionarle una variedad de habilidades. Se podría decir que este ítem cierre instantáneamente la brecha entre los débiles y los fuertes. Hablando de sus mecánicas, se pueden almacenar y activar diferentes tipos de hechizos ofensivos en los hombros, el torso y, según el tipo, incluso las muñecas y los pies. Tiene apéndices humanos parecidos a dedos que podrían transformarse en armas en sí mismas, o si se deja de lado eso, servían para sostener y empuñar armas. Estos mechas usaban armamento mágico pesado, que se podía personalizar libremente dentro de los ajustes, pero la mitad eran exclusivos de las microtransacciones, mientras que la otra mitad requería del grindeo para su obtención. Por lo general, iban armados con rifles arcanos del tipo ametralladora pesada, siendo armas a distancia que disparaban balas del tamaño de un dedo índice. Sus capacidades eran destructivas. Aunque esas personalizaciones podían realizarse prácticamente en cualquier lugar fuera del combate, seguían existiendo algunas restricciones. El nivel más alto de hechizos que se podía almacenar en los trajes era el décimo, y el uso de dicho hechizo estaba sujeto a un límite de uso por hora. Los hechizos más fuertes tenían usos aún más limitados. Aunque el número de veces que se podía utilizar un hechizo se recuperaba con el paso del tiempo, parecía tener una restricción, por lo cual el hechizo almacenado no podía cambiarse por un tiempo, incluso si solo se gastaba un poco. También los trajes tenían la capacidad de volar por el aire a una velocidad mayor que el hechizo vuelo. Podían mantener su funcionamiento durante más de una hora bajo el agua sin ningún perjuicio, y eran esencialmente inmunes a casi todos los daños medioambientales. Sin embargo, los trajes no eran perfectos ya que presentan debilidades. Tienen dos menores. Una de ellas era el hecho de que al usar el traje era considerado como equiparse una armadura de cuerpo completo. No podía combinarse con otras piezas de armadura. Sin embargo, accesorios como los collares y otros equipos decorativos podían usarse con ella. Otra era el hecho de que la magia almacenada en los trajes no podía tener metamagias aplicadas. Es decir, no podían aumentar, potenciar el poder y efecto de los hechizos. Por lo tanto, los hechizos disponibles en los trajes son mucho más débiles que los que un jugador puede lanzar por su cuenta, por lo que tiene muchos inconvenientes. Pero, dado que esos hechizos aún podían mejorarse a través del equipamiento, esto no podía considerarse realmente una debilidad en absoluto. Sin embargo, había una enorme desventaja que erradicaban los jugadores que piloteaban mechas, especialmente si eran débiles. Y es que cuando se usaban los mechas, estos aumentaban las estadísticas del usuario, excepto el HP y MP. Aunque la producción de daño de los trajes motorizados podía compensar las bajas estadísticas de sus usuarios, los valores de HP y MP de los pilotos permanecían inalterados. Es decir, los débiles, al usar los trajes, tendrían una gran capacidad defensiva, pero también una frágil reserva de salud. Por supuesto, si los oponentes eran de bajo nivel, no podrían atravesar las defensas relativamente altas de los mechas. No contaría como una debilidad en ese aspecto. Desafortunadamente para los desarrolladores de Iktrasil, añadieron de forma muy tardía los trajes motorizados al juego. Cuando fueron presentados a la comunidad de jugadores, estos ya estaban al máximo nivel, y por consiguiente, no estaban interesados ni entusiasmados en adquirir estos ítems artefactos. En la época dorada del gremio Ainz o Algon, sus miembros se percataron de que la implementación de estos mechas Iktrasil era un vil intento por parte de los desarrolladores de atraer jugadores de aquellos juegos de lucha de mechas de combate, ya que algunos de ellos jugaban tales obras. A pesar de que los miembros de Ainz o Algon ya estaban en el nivel 100, a algunos de ellos les interesó adquirir algunos trajes motorizados para comprobar sus habilidades y capacidades en combate. Se obtuvieron cierto número de estos trajes. Momonga se animó a pilotear uno, y de esa experiencia se dio cuenta que el mayor problema para los lanzadores de magia era que apenas podían lanzar hechizos teniéndolo equipado. Quien estaba muy emocionado en operar uno de estos mechas era el alquimista Amano Majitotsu. Como sus clases de profesión y niveles estaban basados en la fabricación, no podría entrar en combate para apoyar a sus camaradas. Naturalmente, los jugadores de las clases artesanas se pasaban en sus talleres la gran parte de su tiempo en la fabricación de diversos ítems, pero forzosamente tomaban algunos niveles en clases básicas de combate para poder hacerse cargo de cualquier problema en cierta medida. Dicho eso, Amano Majitotsu, por su construcción de personaje, se sentía como una carga durante los asaltos a mazmorras y en los combates entre jugadores rivales no podía hacer la gran cosa. Pero, si usaba uno de estos trajes, sería capaz de luchar sin inconvenientes. Luego de haber adquirido uno, quiso ponerlo a prueba en una batalla simulada contra Peroronchino. Tenía mucha confianza creyendo que saldría vencedor en el encuentro, ya que secretamente jugaba juegos de combate aéreo. Pero luego, Peroronchino siendo arquero, lo destrozó fácilmente. Después de eso, Amano Majitotsu nunca más volvió a usar un traje. Nishiki Enrai le recomendó a su amigo que jugara Average. Al comprobar en persona los trajes motorizados, Ainz o Algoun comprobó que estos solo eran útiles para los jugadores más débiles y eran completamente inútiles para los jugadores más fuertes. No solo eso, los demás jugadores de Iktrasil notaron algunas especificaciones de los mechas que los hacían poco atractivos de emplear. Para empezar, los trajes motorizados más fuertes conseguidos en el juego solo podrían tener las capacidades ofensivas equivalentes a los individuos de nivel 80 y podían ser considerados de grado reliquia. Sin embargo, eso depende de que los trajes estén perfectamente optimizados. Si hubiera trajes motorizados más raros que el del grado reliquia, serían mucho más poderosos, pero lamentablemente ese no había sido el caso. Por esa razón, los jugadores cuyo equipo fueran de grado divino, incluso de grado legendario, que coincida con las fortalezas y habilidades de sus usuarios, podrían superar a los trajes motorizados sin problemas. Por esas razones, los miembros de Ainz o Algon guardaron sus mechas en la tesorería de Nazarick porque no eran muy útiles para sus aventuras. Pero gracias a su obtención, tenían el suficiente conocimiento de estos ítems artefactos. Cuando Nazarick fue transportada al Nuevo Mundo y Coquitos conquistó a los hombres lagarto, Ainz se planteó la idea de prestarle al guardián del quinto piso algunos de los trajes motorizados para ayudar en el entrenamiento de los hombres lagarto. Si los usaban, en teoría, deberían subir rápidamente de nivel para volver los soldados de élite para los estándares de ese mundo. En el momento que dio inicio la guerra del reino hechicero contra el reino de Restais, concretamente en la batalla de la ciudad de Enaeurl, Ainz descubrió que el líder del grupo de aventureros adamantita, Gota Roja, Asud Aindra, era propietario de un traje motorizado de Yggdrasil. Al principio, el rey hechicero creyó que Asud podría ser posiblemente un jugador o que uno estaba involucrado en el conflicto, usando a Gota Roja en un complot contra Nazarick. En cambio, Albedo le informa a su amo que gracias a la información que recolectó Sebas, Demiurg y también a sus colaboradores de la capital real que ese mecha pertenece a Gota Roja. Aunque Ainz no estaba seguro de si el mecha era piloteado por un jugador o no, le informa a sus guardianes de piso sobre las habilidades de los trajes para que estén preparados por si acaso. En términos de Nazarick, un guardián de piso o NPC de alto nivel no debería tener ningún problema para luchar contra un traje motorizado. La amenaza que suponía era para los NPCs de bajo nivel como las Pleiades, que no eran tan fuertes. Si se cruzaban con el traje, debían optar por retirarse evitando entrar en combate. Los NPCs de alto nivel en Nazarick no se verían muy afectados por los hechizos almacenados del mecha enemigo, debido a que esos hechizos no podían ser mejorados a través de ninguna habilidad especial y porque si el piloto no era un individuo de cierto nivel no provocaría demasiado daño. También los ataques que podrían generar los trajes motorizados, palidecen con las defensas que obtuvieron los NPCs de alto nivel de Ainz o Algon, porque estaban equipados con varios ítems que los fortalecían. Asimismo, los ataques que recibían los NPCs de nivel alto se verían afectados por los puntajes de habilidad, habilidades pasivas, habilidades especiales y habilidades de equipo. Del mismo modo, se veían afectados por las resistencias obtenidas a través de niveles, penalizaciones, etc. Si ese mecha solo aumenta las capacidades ofensivas de su usuario hasta un nivel 80, sería difícil que sus ataques tengan algún efecto en absoluto contra oponentes de un nivel similar. Ainz recordó que en la tesorería de Nazarick había dos o tres mechas almacenados. Debía sacarlos para permitir que los guardianes de piso los vean y para que tengan una idea de cómo es usar uno. Durante el asedio a la capital real del reino Restais, Asut, usando su mecha, atacó tanto a Albedo como a actor de Pandora con la forma de su creador, pero no fue capaz de hacerles mucho daño, ya que los dos contaban con una gran resistencia mágica de forma pasiva. Por tal insolencia, Albedo persiguió a Asut para poder medir sus capacidades y tratar de cuantificar la diferencia de fuerza entre ellos. La supervisora de los guardianes estaba dispuesta a recibir todos los ataques del traje para cerciorarse de si era una amenaza o no. Incluso, ella no activaría ninguna habilidad especial para protegerse o de mitigar la mayor parte del daño. Asut le disparó a Albedo, pero las balas de la ametralladora pesada no la tocaron, puesto que ella al ser una nivel 100, era inmune completamente contra proyectiles no encantados. Si las balas del arma del traje motorizado hubieran estado encantadas, entonces Albedo se hubiera llevado la peor parte del ataque con su propio cuerpo, pero como eso no sucedió, no fue capaz de probar las capacidades destructivas del arma. Asut, entonces, optó por lanzar un hechizo de muerte instantánea sobre su enemiga para acabar con ella. Trágicamente para Asut, Albedo no fue afectada de ninguna manera, ya que ese hechizo era de un nivel que no superaba la resistencia mágica pasiva de ella. Recibir tales ataques débiles molestó a Albedo. Ella rápidamente le dio un puñetazo, pero se contuvo un poco, ya que si lo daba con toda su fuerza, sería devastador. Asut trató de bloquear el puñetazo con su arma, pero esto no sirvió, ya que salió volando a cierta distancia por el golpe de Albedo. También empezó a temblar incontrolablemente. De esta experiencia, la supervisora de los guardianes concluyó que el traje y el piloto eran extremadamente débiles, porque su ataque le hizo más daño del esperado, dejando ver que era muy delicado. Era como un exoesqueleto de un metal resistente que cubría las suaves entrañas de un insecto. Ya había comprendido todo el alcance de las capacidades de su oponente. Ella no tendría problemas para tratar con él en absoluto si lo ataca en serio, pero Albedo dejó escapar a Asut porque Pandora necesitaba su ayuda para contrarrestar a Riku. Luego de escuchar el reporte de Albedo sobre el meca que está bajo el control de Gota Roja, Ainz concluyó que no era un oponente peligroso. Claro que el traje motorizado de Asut era muy valioso en el nuevo mundo, pero para el rey hechicero no era la gran cosa. Otra sería la situación si el meca estuviera en manos más capaces. Si hubiera un sujeto capacitado, seguramente podrían utilizarlo en todo su potencial, y solo así podría ser lo suficientemente problemático para Nazarick. Fuera como fuera la cosa, Ainz le restó importancia al primer traje motorizado que encontró en el nuevo mundo, que no era operado por un jugador, y centró su atención exclusivamente en Riku Aganeia, ya que ese misterioso guerrero sí era un ser fuerte que pudiera igualarse a él. Curiosidades 1. Es posible que los trajes motorizados fueran añadidos a Yggdrasil con la expansión caída de la Valkyria, puesto que las armas mágicas como los rifles arcanos, la raza autómata y la profesión de artillero también fueron incluidos en el juego en dicha expansión, y al ser cosas relacionadas con avances tecnológicos futurísticos, desentonaban con la temática fantástica de Yggdrasil. 2. En Twitter, un fan escribió lo siguiente al autor. Compré el último volumen de Overlord, el 14. Tengo una petición. Me gustaría ver a Ainzama, alias Momon, nombre verdadero Momonga, en una situación donde use un traje motorizado sobre él o verlo luchar en el cielo disparando balas. Disculpe si mi petición es larga y cortés. A lo que Maruyama le respondió, si Ainzama llevara uno solo, lo debilitaría, sería más débil. Shisu podría usarlo razonablemente bien. Y bueno gente, llegamos al final de este video. Fue realmente un placer poder contarles toda la información disponible sobre los trajes motorizados, tanto sus características como sus curiosidades. Como siempre, un agradecimiento al obato que armó el guión y recolectó la información. Por otro lado, recuerden que pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Y listo gente, llegó el momento de darle fin a este video. Desde ya muchas gracias por todo y no se olviden, si el video les gustó pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Ahora sí me despido, nos vemos la próxima. ¡Gracias!